El hombre que amaba a los perros El asesinato, bueno, digamos, toma como pretexto la historia del asesinato de Trotsky en México por parte de Ramón Mercader. Y en realidad las primeras obras de Padura son policiales, con una serie de novelas policiales donde aparece siempre el mismo detective Mario Conde resolviendo distintos casos. Y ahora hoy vino, bueno, no hoy, esto está en la Argentina, pero hoy en la Feria del Libro a las 16.30 va a presentar El viaje más largo, que es una recopilación, ¿no es cierto, Leonardo? De tus distintas piezas periodísticas. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, editado por Capital Intelectual. Ahí está, y por Capital Intelectual y Futura... Y Futuro Anterior. Y acá está la recopilación de tus, la gran parte de tus escritos periodísticos de los años 80. Y bueno, lo interesante en esta, además de la presentación del libro, es que el disparador que va a ser para hablar de periodismo, política y literatura, que es un poco lo que nos interesa que empecemos a hablar nosotros acá. ¿Cómo se da esa relación entre política? ¿Se llevan bien la política, la literatura y el periodismo? Mira, yo prefiero hablar de periodismo y literatura y no de política. Yo creo que la política se lleva mal con casi todo el mundo. Y especialmente con la literatura se lleva muy mal, muy mal. Pero bueno, acá está un problema, caíse en un programa de política internacional, te aviso. ¿Por qué se lleva mal? Ya que mencionaban a Trotsky, Trotsky escribió un libro durante la revolución que se llamaba Literatura y Revolución, y donde parecía que la revolución y la política y la literatura se llevaban bien. Bueno, el problema es que Trotsky era un político. A Trotsky le parecía de maravilla eso, porque él era un político. Yo creo que en una novela como El hombre que amaba a los perros hay un fuerte contenido político. Claro. Y es inevitable, porque si trabajas con un personaje como Trotsky, la política te toca la puerta, abre y entra sin que tú le des permiso. Yo trato de cerrarle la puerta siempre que puedo a la política. Me interesa que mi literatura tenga un carácter fundamentalmente social, fundamentalmente humano, y no entrar en valoraciones políticas, porque generalmente cuando, sobre todo, si intentas hacer un libro de carácter político, que juegue en el espectro político, el escritor termina siendo utilizado por los políticos. Y es una de las peores cosas que le puede pasar. Claro, vos tenés miedo a la manipulación. A la manipulación y a que los contenidos políticos cambian. Los contenidos políticos cambian. La política, esto, mire, ustedes estaban presentando acá al principio del programa un reportaje sobre Colombia. Hace unos años Uribe y Santos eran muy amigos, ahora ya no son tan amigos. La política es una veleta, es una veleta. Y la literatura debe reflejar más lo permanente que lo perecedero. Más lo universal. Ahora, como, bueno, además de escritor, vos sos cubano. Entonces la pregunta es... No, primero soy cubano y después escritor. Por eso, por eso mismo la pregunta cae, digamos, bien al caso, porque justamente uno de los aspectos más interesantes de lo que está pasando hoy en Cuba es justamente que está en un momento de grandes cambios. Quisiera que vos hagas una evaluación y nos cuentes un poco de estos cambios en Cuba. Bueno, desde hace 6, 7 años, cuando Fidel, por razones de enfermedad, tiene que dejar el poder y Raúl lo sustituye, su hermano Raúl Castro, comienza un proceso de transformaciones en la sociedad cubana, fundamentalmente a partir de la economía, fundamentalmente a partir de la economía. Y se han hecho toda una serie de modificaciones, regulaciones que por años no se habían hecho en Cuba. La más reciente ha sido la aprobación de una ley de inversión extranjera, que parece que puede ser bastante atractiva para esos inversionistas, pero bueno, se ha ampliado el trabajo individual por cuenta propia, que es importante, a pesar de que económicamente no es significativo, socialmente sí lo es. Se están creando cooperativas de producción, de servicios, y ha habido otras leyes o cambios importantes, como por ejemplo la eliminación del permiso de salida para poder viajar. Hoy los cubanos, si tienen una visa de cualquier país del mundo, pueden viajar con libertad. Creo que muy pocas personas en Cuba tienen condicionamientos para hacerlo, porque bueno, conozco médicos, ingenieros, personas de distintas profesiones que al principio se pensó que no iban a poder beneficiarse, que se han beneficiado con esta ley. Y sobre todo, el gran problema que tiene Cuba es un problema de estructura económica, de ineficiencia económica. La economía en Cuba fundamentalmente es estatal, la rige el Estado, y ha tenido graves problemas de productividad y de eficiencia. Y hacia ese punto está apuntando estas reformas tratando de conseguir aumentar la eficiencia y la productividad y que la economía cubana sea competitiva en sí misma. Evitar las importaciones en Cuba hasta hace muy poco, no sé cuánto se ha reducido la cifra, pero se importaba el 80% de los alimentos que se consumían. Un país como Cuba, que tiene todas las posibilidades con una agricultura que pudiera servir en este sentido, y es tan ineficiente que hay que comprar los alimentos fuera de Cuba. Yo te quería llevar otra vez a este lugar difícil de la literatura, la política, el periodismo, que en realidad uno podría decir que es un problema cada vez que entrevistamos a alguien que vive en Cuba. De hecho, tuvimos acá al ex ministro de Cultura, Prieto, también, y un poco vimos ese problema. Porque da la sensación que cuando alguien de Cuba llega acá, uno lo tiene que encasillar. O está con la revolución o está contra la revolución. Y además los televidentes, por lo general, se ubican como si fuera binario. ¿Cómo hace alguien que vive en Cuba que dice, más allá de la política, yo escribo, narro cuestiones de la vida cotidiana, detectivo, me meto con Trotsky, que no fue justamente una figura muy amada en Cuba? O sea, se va entremezclando permanentemente. ¿Cómo haces vos frente a esto que además debe ser como un elemento de presión sobre tu persona afuera? Porque casi lo primero que te preguntan o te obligan a decir es, estás a favor o en contra de la revolución. ¿Cómo se hace? Es que realmente esa dicotomía es como un lastre que nos persigue a los cubanos. Primero eso, que te obligan a posicionarte. Y después que te preguntan sobre política, aunque tú no seas un político ni seas un analista político. Y tienes que tratar de responder y de saber sobre política como si lo fueras. Yo creo que... Disculpe, cosa que no le preguntaríamos tal vez a un escritor colombiano o de Guyana o de Jamaica. Por supuesto, por supuesto. Yo escribí un largo artículo que se titulaba Yo quisiera ser Poloster. Y en ese artículo lo escribí a partir de que leí una entrevista a Poloster en que le preguntaban sobre literatura, sobre cine y sobre béisbol. Y entonces yo digo, pero si estas son las cosas de las que a mí me gustan hablar, de la literatura, del cine y del béisbol. ¿Por qué siempre me preguntan sobre política y sobre economía cubana y sobre la sociedad cubana? Cuando además son temas tan complicados y temas que cuesta tanto trabajo explicar, sobre todo a partir de que el que no ha vivido la experiencia cubana, muchas veces lo ve con prejuicios. Prejuicios que están a favor o en contra. Hace poco incluso me pasó algo muy curioso y es que en una entrevista di mis opiniones sobre el estado de ánimo de las personas en Cuba, de un sector de la población cubana en el que siento desesperanza, cansancio, frustración. Y un periodista de fuera de Cuba me dijo que yo debía callarme la boca, que no debía hablar, porque si no culpaba al imperialismo de ser justamente el culpable de la desesperanza y la desesperación de los cubanos, lo mejor que podía hacer era callarme. Porque muchas veces se piensa fuera de Cuba que alguien que tiene una información sobre el país puede saber exactamente cómo vive la gente en Cuba. Y es muy complicado. Es una sociedad con unos niveles de especificidades tan grandes que estos prejuicios, estos modelos con los que las personas de fuera de Cuba se acercan a Cuba, se rompen contra la realidad cubana. No funcionan en la realidad cubana porque es un país donde, por ejemplo, un médico gana 25 dólares al mes, pero en realidad no gana 25 dólares, pero en realidad sí gana 25 dólares. Y si empiezas a explicar esto, necesitamos que este programa dure hasta las 8 de la noche para yo poder decirte cómo vive. Es nuestra idea seguir hasta las 8 de la noche. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Yo voy un momentico a la feria, hago la presentación y regreso y seguimos. Nosotros seguimos. Y seguimos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Que un médico gane 25 dólares y vaya a trabajar todos los días y su familia sobreviva. Bueno, se explica en términos cubanos, pero si eso ocurriera en Argentina, ese hombre no iba a trabajar más, se buscaba otro trabajo o se moría de hambre sencillamente. Entonces, es una situación en la que esas especificidades incluso a veces lo afectan a uno como periodista. Yo escribo para varios medios y agencias internacionales y muchas veces esto tengo que poner largos paréntesis porque cuando digo algo sobre Cuba tengo que hacer una pequeña explicación para que se pueda entender lo que en otros países tiene otras lecturas, cómo funciona eso en Cuba, porque es algo diferente. En Cuba, por ejemplo, existe el verbo resolver. Resolver en Cuba es un verbo universal que quiere decir cómo tú te las arreglas para vivir. Y en Cuba todo el mundo resuelve de una forma o de otra. Te las arreglas, decimos nosotros. Claro, claro. Y si no lo haces, y si no lo haces no vive, porque ese médico que gana 25 dólares tiene que resolver de una forma o de otra. Y es un paciente que llega y le trae unos jaboncitos, el otro que viene del campo le trae unas jabitas con unas viandas y unos pollos. Y entonces la vida del médico se resuelve de esa manera. Y te pongo este ejemplo como uno muy típico porque además yo tengo una sensibilidad especial con los médicos. Tengo muchos amigos médicos, veo cómo viven y a veces digo, bueno, realmente tienen un sentido ético de la profesión enorme para poder seguir haciendo un trabajo tan responsable, tan duro en esas condiciones. ¿Ves? Un defensor de la revolución inmediatamente te diría, más allá de los problemas que tiene el médico, hay que resaltar la cuestión ética que hace que los cubanos vayan al exterior. O que ese hombre pudo estudiar medicina gracias a la revolución. Es que todo... También es verdad. Es cierto, ¿no? Ese es el problema. O hablar del bloqueo, lo cual también es verdad. Es que nos condiciona a nosotros como periodistas en el momento de entrevistar a alguien que está en Cuba también. Lo que pasa es que Cuba es un país súper interesante, pero en realidad, no sé, Pedro, a vos te habrá pasado los países que no son dominantes, como el caso de Argentina, que tampoco lo es, cuando vas afuera también te preguntan. O sea, seas periodista, seas quien sea, te preguntan, ¿y cómo está? ¿y cómo va el gobierno? O sea, yo creo que es parte de nuestros países, o de países que no son dominantes, donde hay siempre una lectura hecha por determinados medios y otra lectura hecha por otros determinados medios. Por otros medios. Y uno, como natural de un lugar, se ve en la obligación de dar explicaciones, no dar explicaciones, sino me parece ampliar, enriquecer la visión del otro. No es que uno tiene que dar explicaciones de nada. Porque, fíjate, para que el médico llegue a tener ese problema, lo primero que tiene que pasar es que estudie medicina. Esto, y estudia medicina en una escuela que es gratuita, esto con un alto nivel académico y docente. Entonces, es decir, que hay toda una situación social diferente. Si esa misma persona naciera en Haití o quizás en cualquier otro país de América Latina, tal vez no tendría las mismas facilidades para llegar a ser médico. Pero tampoco, pero si llega a ser médico, no tendría las mismas dificultades que tiene el médico cubano. Exactamente. Entonces, todo se hace específico en Cuba. Haber estado, hace muchos años, estuve varias veces en Cuba, pero el recuerdo que tengo ahora es de hace muchos años, que era una mujer que debía tener unos 70 años en ese momento y que también me contaba, desde la Cuba de antes, porque ya había nacido antes, que era de una familia del campo, donde existía todavía la ley esa de que la primera muchacha, la hija mayor, se tenía que ir con el patrón de la estancia. Ella decía que se salvó porque tenía 12 años con la revolución. O sea, hay casos, ejemplos de cambios que son realmente brutales. El destino de esa mujer realmente cambió de una manera impresionante. No, yo creo que si hay un sector en Cuba que se ha beneficiado muchísimo y de manera radical con todos los cambios del proceso revolucionario, ha sido la mujer cubana. Yo creo que la mujer cubana, en estos momentos, por ejemplo, la fuerza laboral profesional cubana es mayoritariamente femenina. Hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres. Y el tema, fíjate que en Cuba prácticamente no ha habido feminismo, porque no es un problema radical para las mujeres. Existe, por supuesto, el machismo. En una sociedad, con nuestra historia, no puede desligarse de esa herencia machista en tan pocos años. Pero creo que la mujer ha sido, en sentido genérico, uno de los sectores más beneficiados en la vida cubana. Yo quería hacer un puente entre la generación que planteaba Telma de los 70 años y los jóvenes que hoy tienen 20, 25, 30, que nacieron con esta revolución. Y quería preguntarte, ¿qué representa para ellos lo que hubo antes de la revolución? ¿Es parte del inconsciente colectivo? ¿Es un libro de historia que no representa absolutamente nada? Estas contradicciones que planteábamos, ¿están presentes o son solamente los mayores que vienen? Y dicen, en la época de Batista y los jóvenes de 20, que en realidad quieren el iPad, las zapatillas modernas o todo lo que fuere, la verdad no les importa nada lo que pasaba en la época Batista. No tengo que responderte porque tú mismo te has respondido. Y para abundar en eso, en la novela Herejes, hay todo un sector de la novela que cuenta la historia de una joven de 20 años que pertenece a una de estas tribus urbanas, los emos, los que usan el pelo por la cara, las uñas negras, los persis, en fin, que no quiere pertenecer, no quiere pertenecer a esa sociedad supuestamente homogénea que existe en Cuba y prefiere pertenecer a su propia tribu. Estos jóvenes tienen otras expectativas, tienen otras experiencias. Además, ha pasado algo muy importante. Recuerda que a partir de la desaparición de la Unión Soviética, Cuba cae en un periodo de una crisis económica brutal. Fueron años en que pasamos hambre, no teníamos electricidad, no teníamos transporte, no había medicina. Y esa gente nacieron con esa experiencia. Y le dicen, no me hagas cuentos del pasado, yo lo que quiero es vivir mi vida y tener mi futuro. Por supuesto, esto es una generalización que no es general. Una generalización que no es general. Hay jóvenes que tienen una vida absolutamente normal, pero hay un sector importante. Yo conocí, por ejemplo, un muchacho que vendía frutas frente a mi casa. Y un negrito fuerte, muy simpático, se comunicaba muy bien con los clientes, 18 años. Y le pregunté, ¿y por qué tú vendes frutas? Dice, no, porque aquí yo me gano un buen dinero. Y le digo, ¿y cuál es tu aspiración? Dice, no, yo seguir vendiendo frutas para seguir ganando dinero. A los 18 años que tú seas un verdulero, que es la palabra justa, y pretendas hacerlo el resto de tu vida, hay algo en esa sociedad que ha cambiado, que ha cambiado. ¿Para bien o para mal? Para mal, para mal. En la época mía, cuando yo tenía 18 años, el único horizonte que existía era estudiar en la universidad. ¿Para todas las capas sociales? Esto para todos, esto para nosotros estudiar en la universidad era lo que venía. Tener un título, tener un título. Sí, sí, lo que venía, estudiabas en la primaria, en la secundaria, y terminabas en la universidad. Acá me parece que también argentinos sí. No, yo creo que nos parecemos más al resto del mundo cada vez. Nos parecemos más al resto del mundo. Acá yo creo que los chicos para que quieren otras cosas, no tener un título. Para mi generación, por lo menos también, tener un título era algo súper valioso. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar si los jóvenes idealizan un poco el capitalismo y eso de tener las zapatillas, el iPad. Te digo porque yo cubrí la caída de la Unión Soviética y en ese momento los jóvenes, que tenían 18 años, creían que se iban a convertir en Alemania. O sea, la visión de ellos era que el capitalismo era Alemania. Yo decía, mira que yo también vengo de un país capitalista y no es así. Hay muchas diferencias, hay muchos problemas. Mira, mira, si vas... ¿Tienen y de qué? ¿Estás idealizado? Si vas al preuniversitario y las zapatillas que tienes no son Nike, Pumas o Adidas, eres un preterido. Eres un preterido. ¿Un qué? Alguien que está fuera de onda. Hoy en Cuba. Hoy en Cuba. Hoy en Cuba y ya todos tienen estos teléfonos celulares, pero entre más de nueva generación sea el teléfono celular es mejor. Y todos están un poco pendientes de qué cosa está ocurriendo en el mundo y quieren participar de ello. Eso significa que a veces los padres tienen que hacer grandes sacrificios para que esos muchachos puedan tener esas zapatillas o ese tipo de teléfono. Pero se parecen mucho más a un joven argentino que lo que 20 o 30 años atrás se podía parecer un joven cubano. Ahora, ¿hay una batalla ideológica por parte del gobierno, funcionarios, instituciones del Estado en contra del consumo, que al fin y al cabo es parte del mundo capitalista, o se lo recibe, se dice, bueno, esto es inevitable, todos van a querer tener la espuma, Nike o lo que fuera, todos van a querer tener el fono celular, iPad... No, no creo que haya una lucha porque no hay ni dinero ni productos para el consumo. Entonces, si no hay balas no puede haber tiros. Pero decís que tienen zapatillas. Hay puro deseo. Sí, sobre todo eso, pero no creo que sea una preocupación o un debate porque realmente las posibilidades de consumo de la gente en Cuba son muy limitadas. Y si son posibles en algunos casos, en otros se convierten en imposibles. Recientemente el gobierno decidió que se liberalizaba, se abría la venta de automóviles y el gobierno vendía automóviles a todos los que quisieran. Y de pronto resulta que un Peugeot del año pasado que vale 40 mil dólares en Europa, en Cuba vale un cuarto de millón de dólares. Esto, ¿cómo se puede consumir? ¿Cómo se puede consumir con unos precios que en Cuba nadie puede pagar además, no? Entonces, es raro esa situación, es raro. Ese deseo de los chicos jóvenes de tener Nike o tener cosas de marca, ¿cómo es que les llega si supuestamente Cuba tiene, digamos, un aislamiento mayor? No, es que ya en el mundo de la era digital el aislamiento es imposible, el aislamiento es imposible. Hay un porciento grande de la población cubana, no sé qué cifra será, pero sé que son unos cuantos, que se alimenta fundamentalmente de la televisión hispana de la Florida, del sur de la Florida. Hay una institución en Cuba ahora que se llama El Paquete, que son personas que por determinados medios, internet, antenas, en fin, reciben programas de televisión y una vez a la semana te ofertan un paquete de noticieros, películas, series, juegos de béisbol. ¿Todo de Estados Unidos? Esto... ¿Producido en Estados Unidos? Muchos de ellos o la mayoría producidos en los Estados Unidos y esto te lo copian para que tú lo pongas en tu computadora. ¿No está nuestro programa en El Paquete? Tendría que ver, porque yo no consumo el paquete, yo no consumo el paquete, pero hay muchas personas en Cuba que sí lo consumen y se ha convertido en una institución, entonces por dos, tres dólares, no recuerdo cuánto vale, te dan una copia en un pendrive y tú lo pones en tu computadora y ves estos programas. En fin, que a pesar de que el acceso a internet está muy limitado, la gente tiene acceso a informaciones diferentes y hay muchas personas, te digo, que no ven la televisión cubana, ven o esos programas que vienen directamente por un cable del sur de la Florida o ven el paquete, consumen eso. Ahora, hablando de consumo, la literatura, la cultura, libros, también es consumo. ¿Cómo es la relación de las nuevas generaciones en un país que siempre hace alarde de altos índices de alfabetización, la cultura, la educación, como un elemento muy fuerte de la revolución? ¿Es así? ¿Se lee mucho? ¿Se consume mucho? Por eso te digo que Cuba es muy difícil de explicar con esquemas, sí se lee mucho, sí se lee mucho. Y son muy baratos los libros, extraordinarios. Pero no hay libros, ese es el problema. Entonces ahora, es un país donde hay una gran masa potencial de lectores y hay poca oferta de productos literarios. Los libros, Cuba no importa, no importa libros, imagínate, una novela mía que se publique en España y vale 22 euros, sería imposible vender en Cuba. Entonces se hacen ediciones cubanas, pero son ediciones de 3, 4 mil ejemplares que se agotan y pasa con otros libros y la oferta en general es muy limitada. Pero la gente tiene mucha ansiedad por consumir cultura. Por ejemplo, el Festival de Cine de La Habana en el mes de diciembre o ahora en estos días que es el Festival de Cine Francés, que también se ha convertido en un fenómeno de popularidad, los cines se repletan de gente, la gente se fajan, pelean entre ellos para poder entrar a ver una película argentina, una película brasileña y una película española. ¿Cuesta algo la entrada? Sí, pero muy barato, muy económico. Y los libros que se venden en Cuba también tienen precios que son mucho más caros que en los años 80, pero que todavía resultan económicos y asequibles para la gente. Y hay entonces, por un lado, estos muchachos que nada más que piensan en las zapatillas, pero hay otros que esto quieren ver en el cine las últimas producciones internacionales de cierta calidad o quieren leer literatura. Es una sociedad que se ha ido volviendo cada vez más heterogénea. Hasta los años 80 hubo una homogeneidad muy visible en Cuba. La crisis de los 90 rompió esa homogeneidad y te encuentras de todo. Te encuentras a ese joven de 18 años que prefiere vender tomates el resto de su vida porque gana un dinero y te encuentras a otro que con mucho sacrificio va a la escuela de ingeniería o a la escuela de medicina para hacer su carrera. Bueno, Leonardo Padura, acá se venden muchísimo tus libros. Yo sé que hoy a las 6 de la tarde vas a estar firmando ejemplares. Cuatro y media es la presentación, periodismo, política y literatura. Va a presentar el viaje más largo de Capital Intelectual. Y también a las 6 de la tarde, ahí estamos viéndolo en pantalla. El libro. Y a las 6 de la tarde vas a estar firmando en la feria del libro. En el stand de Capital Intelectual. Exactamente. O en la sala. No lo sé bien si en uno o en otro. ¿Cuánto deseo? Capital Intelectual y Futuro Anterior. Ahí vas a estar firmando. Entonces, te deseo la mejor de suertes y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la conversación. Me obligaron a hablar de política, pero bueno. Para nada. Como buenos periodistas. No, no somos obligados. El periodista, él sabe. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias a vos. Vamos, Félix, ¿hay mensajes? Sí, claro, justamente en ese sentido, Telma. Hay muchos mensajes de nuestros televidentes que están un poco desorientados porque dicen que no íbamos a hablar de política con Padura, pero al final lo hicimos, dice el programa. No, no hablamos de política. Bueno, José Yulman de Caballito dice que admira a Padura como escritor y que dice más de Cuba que cualquier ensayo, la libertad con la que piensa y crea es el mejor elogio de la revolución. Y el hombre que amaba a los perros es ya un clásico del siglo XXI, dice. Leonardo de Recoleta admira a Padura y felicita por el invitado y sobre todo por su obra, el hombre que amaba a los perros. Santiago de Casilda en la provincia de Santa Fe, si pueden hacer un informe sobre Nigeria, en un ratito vamos a hablar de Nigeria. Hace dos semanas justamente hablamos de Nigeria. Antes de que Barack Obama se acordara y le hablara a todo el mundo, nosotros acá lo tratamos. Exactamente. Ángela de Bernal, felicita por la calidad y el contenido del programa y dice si se puede repetir en la trasnoche. Liliana de Barracas, felicita a Canal 7 por los Martín Fierro y por supuesto a Pedro Obriger nominado para esa estatuilla. A veces se equivoca, Áptera, pero bueno, ¿qué va a ser? Estela de Santelmo, escuche bien, Estela de Santelmo dice que la incógnita o nuestro personaje de hoy es Teresa Parodi, la flamante ministra de Cultura, pero no es así, Estela. Así que ya mismo le estamos dando algún dato más interesante. Exactamente. Aquí está, nuevo dato de la incógnita de hoy, de nuestro personaje de hoy, con sus cuentos y en sus cuentos su biografía asoma a cada paso su infancia en Almagro y las historias que narraba su madre, su hermano seminarista, su juventud en los bares de Florida y Corrientes. Sus primeros libros fueron publicados por editoriales independientes. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444-1777-4535-0709. Recuerden que tienen también la posibilidad de comunicarse a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy y le hacemos este adelanto que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Irlanda del Norte revive viejos fantasmas. La detención por cuatro días de Jerry Adams, el histórico líder del Schenfen, enrareció el clima político a pocos días de los comicios locales y europeos. Se lo contamos luego de la pausa. La detención por cuatro días de la ciudad de México.